Una claridad muy puntual en el proyecto del discurso y que va a motivar mucho aquí al movimiento en México. ¿Cómo viste a Evo? ¿Cómo viste a la gente? Bien, muy entregada la gente con él y él se va a dar una gran simpatía con México. ¿Tú cómo te sentiste ahí arriba con él? Contento, contento con toda la oportunidad de compartir la comida, estamos platicando. La verdad es que es una persona que va a aportar mucho al movimiento en todo el continente. Muchas gracias. Está hablando de integración en América Latina. Yo creo que haciendo los recursos de cada proceso nacional en América Latina, todos los encuentros para tener vías alternativas para nuestro estado.